Estrenamos 2015 y lo hacemos con buenos propósitos, aunque algunos forman ya parte de la tradición, como es, por ejemplo, mejorar los hábitos de vida para mantener una buena salud. CECOBA también tiene un propósito para este año 2015, redefinir la imagen de la profesión. Bienvenidos a los informativos de CECOBA TV. La investigación es una de las facetas de la enfermería que cada vez desarrolla más profesionales. El Hospital General de Alicante cuenta con unas jornadas científicas más que consolidadas que este año han dedicado a la infancia. El equipo de la Unidad de Conductas Adictivas de Elda trabaja desde hace años con adolescentes consumidores de cannabis. Hemos estado con ellos en una jornada laboral y hemos conocido la historia de familias cuyos hijos han superado la adicción. Sus majestades, los Reyes Magos, han vuelto a hacer un alto en el camino. Han visitado el Colegio de Enfermería de Castellón para felicitar el nuevo año a la enfermería. Cambiar los hábitos de vida por otros mejores es uno de los buenos propósitos que se repiten cada mes de enero. Dejar de fumar, hacer ejercicio, llevar una alimentación más equilibrada. Lo hemos comprobado entrevistando a la gente de la calle. Propósitos, pues que todo vaya un poco mejor. Se pide de todo, pero sobre todo la salud que nos falte y nada, el trabajo y el dinero ya llegará. La salud y el trabajo siempre. Lo de la salud es innato nosotros, o sea, lo principal es esto, es el motor de todo. Si no te cuidas la máquina, todo marcha mal. Cabe recordar que, por ejemplo, unos hábitos alimentarios inadecuados aumentan el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes, etc. Por eso, enfermería recuerda que, para cuidarnos, la fórmula se basa en combinar una alimentación equilibrada con el ejercicio físico, el abandono de hábitos como el tabaco y el abandono del consumo de alcohol. Redefinir la imagen que la sociedad tiene de la profesión de enfermería y de sus profesionales. Este es uno de los objetivos de CECOBA para este 2015. Así, en colaboración con la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha un concurso de ideas para que participen enfermeras y sus familiares. ¿Por qué creen las enfermeras que se corresponde la imagen que tiene la sociedad con la realidad? Una enfermera se supone que es una persona encargada a cuidar a la gente que estamos enfermo. Una enfermera es la que está en los hospitales poniendo vías, poniendo inyecciones, en fin, curando, etc. ¿Es real la imagen que la población tiene de la enfermería en la actualidad? La población la percepa a la enfermería como una profesión subordinada al médico, encara, a pesar de todos los avanços que han habido. Una enfermera es una persona que auxilia a los médicos. Practica las pruebas antes de que entres al médico. Recolzamiento al médico. Los procesos de salud de enfermedad que hayan pasado a lo largo de su vida han coincidido con enfermeras en distintos puestos, con funciones totalmente distintas y, dependiendo de esa experiencia, ellos tienen un concepto muy determinado. No conocen todo nuestro trabajo en general. ¿Y qué debería hacer el colectivo para que, socialmente, haya una imagen bien definida de la enfermería? Pues tendría un recolzamiento por parte de la administración, por una banda. Eso sabéis ya algo cuando se aprobó la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, cuando se avisten los cambios de la reestructuración de institutos universitarios, de grado, máster, doctor. Las enfermeras no nos damos la suficiente importancia en nuestro trabajo que hacemos con los pacientes. Tenemos que hacer un poco de autocrítica personal. Estas son una parte importante de las reflexiones que hacen las enfermeras a las que hemos preguntado. Con el objetivo de promover y redefinir la imagen de la enfermería, el Consejo Autonómico, CECOBA, en colaboración con la Consejería de Sanidad, han puesto en marcha un concurso de ideas. La investigación en enfermería es quizá uno de los aspectos de la profesión más desconocidos para la profesión. Por eso, jornadas como las celebradas en el Hospital General Universitario de Alicante ayudan a divulgar la calidad del cuidado enfermero, en este caso, en la infancia. Un aspecto en el que se han centrado este año las vigésimas jornadas científicas. Cuidados al niño desde diferentes ámbitos de la enfermería, de la importancia de la educación en diabetes, a la necesidad de consultas pioneras como la de celíacos, la implicación del personal en oncología para que los cuidados sean integrales o la labor de la enfermería en la alimentación. Cómo comer bien ayuda a llevar mejor la enfermedad. Pensamos que cuando la familia, los niños, se implican y piensan que pueden hacer algo de manera activa en su tratamiento, ayudar a su tratamiento o incluso a prevenir el cáncer en ellos mismos y en sus otros hijos, pues esa implicación hace que todo funcione mejor y que sea más fluido. Es una manera de que los papás se involucren en el tratamiento y luego pues que al fin y al cabo somos los que comemos. La formación continuada es clave para garantizar la seguridad del paciente. Las enfermeras del área quirúrgica lo tienen muy claro y en las decimoterceras jornadas de la Comunidad Valenciana ha habido una parte teórica pero también una parte práctica muy importante. Y con un objetivo claro, actualizar los cuidados y las técnicas quirúrgicas a través de la formación y el intercambio de experiencias, con especial atención al avance en los procedimientos, las técnicas y la calidad de los cuidados de enfermería en esta materia. Si tú eres esa enfermera de toda la vida, pero tú no has sabido evolucionar, si tú no has sabido formarte a lo largo de todo este tiempo, eres una muy mala enfermera de quirófano de toda la vida. Nos han presentado tres productos. Uno que era el aspirador irrigador para cirugía ortopédica traumatológica. Otro que era una manta térmica, sin cables, solamente cuando se abre el vacío y ya misma genera el calor que necesita el enfermo. Y lo otro era un pack donde estaba todo lo que se supone que necesitamos para una cirugía laparoscópica. Las innovaciones, y más en este campo, cuantas más mejor y todos siempre enfocados a que el paciente tenga la mejor calidad posible en estos métodos. Hacienda pagará este mes de enero el 25% de la paga extra a los funcionarios que suprimió en 2012. Esta es una de las noticias que repasamos en formato breve. El Ministerio de Hacienda ha establecido instrucciones para que los funcionarios recuperen en su nómina de este mes de enero el 25% de la paga extraordinaria suprimida en 2012. Más información en portancecoba.es. Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad plantean la revisión del funcionamiento de los tribunales de oposición para evitar situaciones como la que afecta a la oposición de enfermería. Los sindicatos apuntan a la designación de los miembros del tribunal por sorteo para que no dependan tanto de la administración. Cerca de 82.000 pacientes del Departamento Valencia Dr. Peset han pasado desde el 1 de enero a formar parte del Departamento Valencia La Fe, una reorganización del mapa sanitario para, según Sanitat, dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de los propios departamentos de salud. Y a partir del 1 de enero y para hacer frente al incremento de la incidencia de la tosferina en niños menores de dos meses, Sanitat implementa la vacuna de esta enfermedad en embarazadas entre 27 y 36 semanas. Los profesionales sanitarios son los encargados de su recomendación. Sanitat ha vacunado desde que se inició la campaña de vacuna contra la gripe a más de 681.200 personas. La campaña comenzó el 20 de octubre y finalizará el próximo 30 de enero. Por provincias, en Castellón se han vacunado 97.100 personas. En Valencia, 326.700. Y en Alicante, 257.400. Las tasas de lactancia materna al alta en Castellón se sitúan entre el 75 y el 80%, pero descienden hasta en torno al 50% pasado un mes. El objetivo de los profesionales es que esas tasas aumenten y que los bebés estén lactando hasta al menos los seis meses. De todo ello se ha hablado en las quintas jornadas de promoción de la lactancia materna del departamento. Las primeras 48 horas después de la alta hospitalaria son fundamentales, porque no todas las madres se van a casa con la lactancia materna 100% instaurada. De cómo afectan determinados factores a la lactancia materna en Castellón, se ha hablado también en la presentación de un análisis descriptivo de la situación en esta provincia. Es sabido que sí que se pierden peso, los primeros días de vida, pero a partir del tercer o cuarto día tienen que comenzar a recuperar. Entonces ese momento es muy, muy importante. El tabaco está influenciando claramente. Está relacionado con bajas tasas de lactancia materna al inicio y durante los primeros seis meses. Las tasas de lactancia materna exclusiva son más altas al inicio y durante los primeros meses, cuando los partos son menos instrumentalizados. Y también el hecho de dar información a la madre durante el embarazo supone que vamos a asegurar mayores tasas de lactancia materna exclusiva. En Elda encontramos la primera unidad de conductas adictivas que empezó a trabajar con chavales consumidores de cannabis. El trabajo en equipo de los profesionales y la ayuda de los padres ha hecho que la adherencia al tratamiento sea del 90% de los adolescentes. Así es como trabajar. Trabajar con adolescentes empatizando con ellos, escuchando sin juzgar y ofreciéndoles ayuda. Hace cinco años que los profesionales de esta unidad de conductas adictivas de Elda empezaron a trabajar con adolescentes que consumían cannabis. Chicos y chicas que hasta entonces eran tratados en la unidad de salud mental. Lo primero que le decimos es nosotros no te vamos a comer el coco, rallar, taladrar y muchísimo decirte que algo es pecado. Nosotros jamás nos meteremos ni con tu pareja ni con tus amigos. Después de la primera entrevista, tú decidirás si quieres volver o no. Empezó el consumo con 12 o 13 años y ya empezó su personalidad a ir cambiando y problemas en el instituto hasta tal punto que tuvo una denuncia. Cuatro años de lucha, de madre e hijo y el apoyo de los profesionales de la UCA han puesto fin a la pesadilla de esta familia. Al llegar aquí, pues por lo menos vi, noté, sentí gente que me podía orientar. Me sentí acompañada. Resultados y reconocimientos que dan la razón a este equipo de profesionales que ya trabaja en un nuevo reto, el tratamiento de la adicción a las nuevas tecnologías. Una vez más, los Reyes Magos de Oriente han visitado el Colegio de Enfermería de Castellón. Una parada que ya es todo un clásico en su ruta y en la que sus majestades aprovechan para felicitar el Año Nuevo a la enfermería y entregar regalos a los más pequeños castellonenses. Saila Juk estuvo con ellos y quizá también tuvo su regalo. Este ha sido el regalo con el que los Reyes Magos ha sorprendido al equipo de CECOBA Televisión. Pero, ¿qué les parece si empezamos por el principio? Al ritmo de la banda de música comienza la cabalgata de Reyes aquí en Castellón, la última parada de sus majestades, los Reyes Magos. Acompañados por los Pajes Reales, sus majestades esperan la señal para dirigirse a la sede del Colegio de Enfermería de Castellón. Un día de mucha magia y magia es lo que nos hace falta al mundo en estos momentos para poder arreglar todas las situaciones que tenemos de desigualdad en esta vida. Y bueno, pues apostemos. ¿Por qué tenemos que apostar? Para la gente joven, para los chicos, que ese es el futuro. En este día de alegría les preguntamos a sus majestades por el colectivo de enfermería. Como se han portado muy bien, seguro que tenemos grandes detalles y grandes regalos para ellos, porque tienen que seguir ejerciendo la extraordinaria labor que llevan hasta ahora para que todos podamos disfrutar de nuestra sanidad. Con todos los regalos repartidos y antes de embarcar, los Reyes se despidieron de grandes y pequeños. Nuestro mejor regalo son las visitas a los vídeos que vamos colgando en la web y en nuestro canal YouTube y que cada vez seáis más los profesionales que nos seguís en las redes sociales de CECOBA TV. ¿Cuáles son los vídeos más vistos de CECOBA Televisión en 2014? Sin duda ha sido la matrona a domicilio el reportaje con más visitas este último año. Dos matronas nos contaban cómo, ante las pocas expectativas laborales que veían, decidieron poner en marcha su propia empresa. Hay matronas que estamos saliendo y que no tenemos trabajo, entonces tenemos que recuperar todas esas competencias. Y una de esas competencias es la atención a domicilio. Cómo actuar ante un accidente con múltiples víctimas. Esta práctica que realizaban estudiantes de enfermería de Castellón ha sido el segundo vídeo con más visualizaciones de este 2014. Hay bastantes heridos en el suelo y dos personas atrapadas dentro de un coche. Y frente a esta situación de caos, la tranquilidad que da ver amamantar a un bebé. Denny ha celebrado el 18º concurso de fotos de lactancia materna y este vídeo ha sido el tercero más visto en este último año. Acaba de empezar un nuevo año en el que alcanzar nuevos objetivos y hacer frente a más retos de los que os seguiremos hablando en CECOBA Televisión. Hasta aquí el primer informativo del recién estrenado año 2015. Nos vamos y lo hacemos con las imágenes que nos han dejado el paso de diferentes deportistas por las plantas de pediatría de los hospitales de la Comunitat Valenciana y, cómo no, el reparto que han hecho los Reyes Magos por los hospitales de la Comunitat. Pasad una feliz semana. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. 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 ¡Gracias!